En el verano la niña pudiera bajar a un 10% de probabilidad de que se presentara y que el niño pudiera incrementarse en un 60% de probabilidad. Son buenas noticias para el estado de Sonora y es que los pronósticos marcan un verano con mayor lluvias. Pese a esto, el estado tiene presupuestados 20 millones de pesos aproximadamente. Para el bombardeo de nubes en total se esperan aplicar 15 vuelos de inyección con yoduro de plata. Queremos que sea obviamente el polígono que utilizamos la vez pasada, que se enfocaba mucho en las cuencas y si tenemos este ciclo favorable igual que el año pasado, nos queremos también enfocar un poquito más como fue el primer año en la sierra para el tema ganadero. Para los expertos, la inyección de nubes no es la solución. Entonces lo que se está sintiendo es interferir el flujo de la nubosidad para provocar que llueva donde se desea que llueve. Y eso está bien, el problema está en que donde iba a llover esa nube ya no va a llegar. Actualmente el sistema de presas en el estado de Sonora se mantiene por debajo de la media anual. Sin embargo, ha mejorado su capacidad comparado con el año pasado. Tal es el caso de la presa de Lobiachic al sur de Sonora. Durante el 2022 se encontraba un 24% de su capacidad. Incluso en verano llegó al 15%. Actualmente se mantiene en un 47%. Con edición de Dago Castillo, Dulce Fajardo, Meganoticias.